alrededor de 500 millones de pesos, probablemente más, porque la gran mayoría ya la tenemos puesta en marcha. Les digo que el promedio de obra pública en Chihuahua, también en los últimos trienios, ha sido de 400 millones de pesos. Al mes de junio vamos a estar ya con 500 o 600 millones de pesos de obra ejecutada o de proceso de ejecución, que esté por concluir. Pero al mismo tiempo que terminemos esa obra de 600 millones de pesos, vamos a arrancar de la mano con el gobierno del Estado, con recurso federal, porque hemos seguido en esta labor de amplia gestoría el gran proyecto del sistema de transporte urbano. Es un plan de movilidad urbana que contempla la renovación del transporte, que implica obra de infraestructura por toda la ciudad, líneas troncales aquí en la avenida Universidad, líneas alimentadoras en otras partes, colonias, en distintos rumbos aquí de Chihuahua. En obra de infraestructura va en una inversión de 700 millones de pesos. Pero quiero decirles que en esta labor de gestoría que hemos hecho ante el gobierno federal, de esos 700 millones de pesos, entre 284 y 300 millones de pesos, vienen a fondo perdidos. Vienen, porque así es, lisa y llanamente, como un regalo de la federación para obra de infraestructura, para el tema del transporte, aquí para la ciudad de Chihuahua.